Hola a todos, yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal y me encanta hacer esos vídeos donde pruebo cosas y les muestro el resultado a ver si si me gustó o no me gustó y hace un par de meses o varios meses hice un diario donde les mostraba siete días usando agua de arroz en la cara y les mostré qué tal me pareció, si me gustó, si no y bueno ustedes si ya vieron ese vídeo ya saben el resultado y resulta que me di cuenta que el agua de arroz también sirve para el pelo, entonces vi muchos reviews del agua de arroz, muchos vídeos y dije como ok vamos a probarlo porque necesito saber si si me funciona realmente, cuál es mi opinión al respecto, así que decidí probar el agua de arroz en el pelo y sin hablar tanto empecemos el vídeo y les cuento qué tal me pareció. Lo primero que deben saber es que hay varias formas de preparar el agua de arroz para uno aplicarla en el pelo o incluso en la cara, para este vídeo yo lo único que hice fue dejarlo reposar 24 horas en un tarrito en un recipiente y así fue, hay gente que hierve el arroz, hay gente que le hace otros procedimientos, yo lo único que hice fue coger el arroz, lo lavé una vez en el colador como para que saliera la primera capa, luego lo puse en un recipiente, le puse agua, lo revolví, lo tapé y lo dejé ahí hasta el otro día, después lo saqué del recipiente, lo puse en un tarrito de vidrio para poder usarlo en el baño y lo usé como un rince, un rince tratamiento en el baño, hay varias personas que lo usan diferente pero yo dije como hagamos la forma más fácil que es cuando me vaya a bañar me aplico el shampoo y después me aplico el agua de arroz y así lo hice, entonces no es nada del otro mundo, ustedes pueden hacerlo como prefieran, hervirlo, lo que les dije, pero yo lo hice de esa manera. Hice este experimento tres veces durante dos semanas porque lo recomendable es no hacerlo todo el tiempo, digamos que hay varias recomendaciones cuando uno lo va a hacer, entonces yo dije como ok, voy a hacerlo dejando pasar varios días a ver qué tal me va. Y la versión corta de este video, si quieren saber qué pasó, no me gustó, o sea 0.000% que me gustó y yo juraba en mi cabeza, yo dije no, o sea me va a encantar, el pelo me va a quedar así súper brillante como en los videos que he visto, o sea no fue así. Bueno, salí del baño, me cambié para poder mostrarles y decirles cómo sentí el pelo, no me gustó para nada, lo siento súper enredado, me quedo como tieso, lo sentí inmediatamente de haberme puesto el agua de arroz, por lo general cuando me pongo algo en el pelo estando mojado siempre sale mi pelo suave, pero hoy lo siento enredado como, no sé, como con una textura tiesa, seca, no sé si es porque es la primera vez que lo utilizo, voy a esperar a ver cuando se seque cómo me queda, pero de primerazo no me gustó, voy a darle otra oportunidad y les cuento a ver si me sirve, pero por el momento hubiera preferido no hacer eso. Y hay varios puntos que quiero aclarar acá, lo primero que tienen que saber es que yo le tenía mucha fe, o sea yo dije es que esto me va a servir, el pelo se me va a volver como el de Rapunzel, porque es algo que se utiliza muchísimo en la cultura asiática, yo ya se los había dicho en el video de la cara, las mujeres lo utilizan como tónico para lavar la cara y para el pelo, también le llaman leche de arroz, eso yo no lo sabía y me pareció muy interesante, entonces claro, yo viendo las fotos, los videos, que hace crecer el pelo, que lo deja súper brillante, yo dije no, es que de verdad esto me va a cambiar la vida, entonces yo dije tengo que hacer un video de esto, pero no me sirvió en definitiva, y haciendo varias investigaciones con el tema de textura del pelo, cómo se comporta el pelo con ingredientes, porosidad del pelo, o sea me abrí como un mundo que no conocía y hay varias razones por las que creo que a mí no me funcionó. Entonces, básicamente haciendo este video descubrí algo muy interesante y es que el agua de arroz no funciona de la misma manera en los pelos o en los cabellos que tienen baja porosidad, y ustedes dirán como que miércoles es porosidad, de qué está hablando esta vieja, resulta que el pelo tiene un montón de cosas que nosotros no sabemos, entre ellas la porosidad, que es la capacidad que tiene el pelo de absorber o retener la hidratación de cualquier cosa que apliquemos. Entonces, cuando me di cuenta que no me sirvió, yo dije, pero ¿por qué? O sea, que tiene mi pelo que no permite que el agua de arroz sirva. Me di cuenta que tengo pelo con baja porosidad, entonces al momento de yo aplicarlo, después del shampoo, yo dije, no, me iba a quedar súper suavecito, se va a absorber perfecto, y resulta que fue todo el efecto contrario. Entonces, mojado el pelo, me aplico el agua de arroz y lo sentí súper pesado y de una sentí que se puso tieso. Entonces yo dije, como bueno, debe ser porque lo acabo de aplicar, ya cuando lo saque se va a volver suavecito y ya todo va a estar bien. O sea, yo le tuve fe hasta el fin del experimento. Cuando retiro el agua de arroz, porque la idea es que cuando ustedes lo apliquen, después lo retiren. Bueno, reporto mi pelo ya estando completamente seco, les había dicho que mojado no me había gustado, y dije, de pronto cuando se seque, cambia la textura, no cambió en lo absoluto. Lo siento reseco, lo siento como tieso, no me gusta como siento la parte de arriba, como pesada. Mi pelo, por lo general, cuando se seca, no queda perfecto, pero no queda así de seco. Entonces, realmente no me gustó, voy a aplicar ahorita algún aceite o algo como para arreglar la cosa, y voy a darle una segunda oportunidad al agua de arroz, aplicándolo con acondicionador después. No sé cómo me vaya a ir, pero voy a hacer varios intentos a ver cómo me va y para darles ya una conclusión definitiva. Pero en este momento, lo odio, no me gusta y no me sirvió. Y le tenía mucha fe, pero bueno. Si lo sienten seco, pueden aplicar acondicionador y digamos que ya la cosa mejora. Yo lo hice, esperé que se me secara el pelo, lo sequé con un cepillo, y mi pelo seguía seco, reseco, tieso, y no me gustó para nada. Ok, le di un nuevo chance al agua de arroz. Esta vez le apliqué acondicionador al final, porque la primera vez lo dejé solito, lo jugué con agua, y ahí fue cuando me quedó el pelo terrible. Digamos que sí veo un cambio, me quedó el pelo muchísimo más suave esta vez con el acondicionador. Sin embargo, no es la gran cosa para mí. Es decir, puedo tener el mismo resultado, o incluso mejor, haciendo un baño con un tratamiento. Entonces digamos que el experimento y su conclusión es que para mí personalmente, el agua de arroz no generó ningún cambio extremo. Si aplican acondicionador, sí les queda mucho más suave, pero no me cambió la vida realmente. Así que esa es mi conclusión. Las invito a que lo prueben porque todos los pelos son diferentes y puede que a ustedes les funcione. Entonces, esa es mi conclusión con el agua de arroz. Sirve ponerle acondicionador al final, no lo puedo negar, pero no me mata del todo. Entonces ahí dije como, ok, este experimento no es para mí, tengo baja proscilla en el pelo y el agua de arroz no es parte de mi vida nunca más. Vale aclarar que esto me pasó a mí. Y hay miles de millones de personas a las que sé que les funciona. Entonces, a las personas que sí les ha funcionado, el resultado es maravilloso. Les deja el pelo suave, les ayuda al crecimiento, tiene un montón de componentes, vitaminas, antioxidantes, que ayudan a que el pelo esté brillante, sedoso, que esto era por el lado al que yo me inclinaba. Yo decía, todo esto me va a pasar a mí. Pero hay un cierto porcentaje de tipos de pelo al que no les funciona y está perfecto. A mi tipo de pelo le funcionan los ingredientes más aceitosos y otro tipo de componentes que me ayudan a que el pelo esté brillante. En este caso, no tuve éxito haciendo el experimento. Sin embargo, como lo hice, yo dije como, quiero saber a quién realmente le va a funcionar. Así que les pongo un reto y es que, si ven este video, intenten en su pelo hacer el experimento del agua de arroz a ver cómo les va. Intentenlo hacer como yo lo hice, no tienen que hervir nada, no tienen que hacer nada extravagante, sencillamente remojan el agua de arroz y la aplican cuando se vayan a lavar el pelo. Lo hacen durante varios días, dejando espacios, y me cuentan qué tal les va, qué experiencia tienen ustedes, si les gusta, si no, cómo les dejo el pelo, para que tengamos una discusión acerca del agua de arroz. Para concluir el video, si ustedes hacen este experimento y les va igual que a mí y dicen como, ok, también acabo de descubrir que baja porosía en el pelo, no me sirvió, ¿qué puedo hacer? Lo mejor que pueden hacer para este tipo de pelo es agregar ingredientes como aceite de argán, aceite de jojoba, aceite de karité en bajas cantidades y el pelo lo va a absorber de una manera maravillosa, se les va a ver más bonito, ahí sí van a ver instantáneamente la suavidad en el pelo, el brillo, taquetáque, todo lo que queríamos con el agua de arroz que no pasó, estos otros componentes lo van a aportar a nuestro pelo, así que no se estresen, que para todas hay cosas para tener perolito. Y listo, ese fue el experimento que decidí hacer en este video, no sé si les gustan este tipo de videos, pero a mí me pareció interesante hacerlo en vivo con ustedes, mostrarles mi reacción, qué tal me pareció, absolutamente todo, espero que les haya servido, y espero que lo prueben porque la idea es que realmente ustedes digan como, oye, sí, no me sirvió, u otra persona puede decirme, esto es lo máximo, el agua de arroz me sirvió maravilla. Entonces escriban en los comentarios si lo hacen, qué tal les parece, y por acá les voy a dejar mi Instagram como siempre, en la parte de abajo también, por si quieren ir a ver fotos y más cosas que hago por ahí. Y listo, nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Chau!